Chucky ha vuelto por todo lo grande con 50 membresías regaladas. Madre mía. Dios. Qué grande Chucky siempre. The best of the best. Muchísimas gracias Chucky. No paran de salir miembro nuevo, miembro nuevo. No tengo palabras suficientes para agradecértelo. Muchísimas gracias. De verdad. Hay un poquillo de lag. Lo he notado. A ver si se estabiliza. Es que el Raider es de crossplay. Así que igual toca sufrir. Vale. Es de crossplay. Igual es nubazo. Vamos a ver si le cuela la del Saibaman con el abanico. Ven, ven. Adiós. No llegas ahí. Vale. Ya le hemos hecho perder tiempo. Le hacemos perder más tiempo aún. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Se la estamos liando bien. Vamos a pillar esa lata y me la voy a beber. Vaya a ser que vuelva por mí. ¿Dónde ha quedado ese homer que caía siempre contra el Saibaman al inicio de la temporada 3, eh, gente? No, de la temporada 2. El vegeto es de la temporada 2. Guiños de la temporada 3. Madre mía. ¿Ves? Menos mal que me he puesto el cohete exacto. Que me lo he vuelto a poner. Si no, ahí palmo. Porque tengo la pasiva de Satán, pero tal y como estaba enfocado me hubiera lanzado hacia dentro de la cueva y me hubiera matado igualmente. Vale. Este Saiba lo va a matar Vegetta, pero ya. Tendría que haberse ido a por civiles desde el principio. ¿Desarrollo de personaje? Sí, eh. Ya tengo lore. Entrenando. Día y noche. Esquivando Saibamanes. Soy como Vegetta niño, ¿no? En ese relleno de Dragon Ball. Mira, y ya no hay civiles. Va a sufrir mucho. Este tío va a sufrir muchísimo. No hay civiles y todavía está en Saibaman. Pobrecillo, tío. Cubo grande. La pasiva de Satán te salva de Saiba. No, no, no. Del agarre no. Pero ya habéis visto que este tío iba a disparar ráfagas de aquí, que es lo que estaba haciendo. Por eso he dicho lo de que hubo ir a activar la pasiva de Satán. Porque yo estaba arriba en la montaña y él estaba abajo. Y ya habéis visto que este tío estaba yendo todo el rato a disparar ráfagas de aquí. Por eso no he podido hacerle lo del abanico. Que os enseñé en un vídeo. Madre mía, chaval. Le ha salido muy mal la partida, ¿eh? De las peores partidas que he visto yo jugar a alguien con este Rider, ¿eh? Con Vegeta. Vale, quiero pillar el nivel 3 porque... Porque es que le vamos a matar ya al Nappa este. Vale, la conexión del crossplay. No... Ojo que no sabe que hay la pasiva de Satán. De la que me he librado. Vale, quiero mi nivel 3. Este señor está tonete. La conexión del crossplay, sí, sí. Lo he dicho, gente. Paciencia a que... A que saquen algún parche para... Para acabar de ajustarlo, ¿vale? Pero, bueno, tampoco es tan... Tampoco es tan exagerado. O sea, es jugable. Vale, cuidado porque este pibe va a destruir la máquina del tirón. Ya lo sabemos. Me he quedado... A un cubo, ¿en serio? ¿Dónde ha caído el otro Sumi? ¿En serio me voy a quedar a un cubo? Pues vamos a tocarle las narices con el Ki. Lo ha hecho muy mal. Lo ha hecho muy mal. Lo ha tenido muy mala suerte. Ok, yo lo he hecho muy bien haciéndole perder el tiempo con Saibaman. Y ha pillado. Pilla a este güey. Ay, ha sido... Se le ha reparado la máquina. Pensaba que lo habíamos matado. Anda. Pensaba que lo habíamos matado. Pues ni me había fijado en el avance de la máquina. Pensaba que lo habíamos matado. Bueno, igualmente también estaba uno de vida. O sea, era apuestas, ¿no? ¿Qué pasa antes? ¿Morir o reparar? Pobrecillo, tío.